Hola desde la botica de Sandra. En este vídeo vamos a hablar del factor quema grasas y cómo obtenerlo gratis. Bueno, eso te lo quiero aclarar un poco más adelante, o sea que quédate conmigo en este vídeo. Mientras tanto quiero hacerte ver cuáles son los cuatro pasos para cambiar tu vida. ¿Por qué cuatro pasos? Bueno, he hecho una pequeña revisión del programa factor quema grasas y consta de cuatro pasos. El primero es limpia tu cuerpo y tu hígado. Bueno, con este paso vas a conocer cómo eliminar de tu cuerpo las toxinas que producen las grasas, con lo cual si tú eres consciente de las toxinas que te producen las grasas, con no consumirlas tienes más que suficiente para no volver a subir de peso prácticamente en toda tu vida. El segundo paso, descubre los alimentos quema grasas. Con este paso vas a saber cuáles son los alimentos que te van a ayudar para quemar las grasas, con lo cual vas a poder seguir disfrutando de la comida que te gusta. Tercer paso, multiplica tu pérdida de peso. Bueno, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a multiplicar tu pérdida de peso? Pues con un simple entrenamiento de 15 minutos tres veces en semana. No hace falta costosas horas en el gimnasio si realmente no te gusta ir al gimnasio. Y cuarto paso, el sistema infalible. Bueno, ¿por qué es el sistema infalible? Porque aquí vas a descubrir por qué las demás dietas fallan y el factor quema grasa. No, y porque con este paso vas a revitalizar tu metabolismo, con lo que en pocas semanas puedes obtener el mayor estado físico que hayas podido tener en toda tu vida. Bueno, ¿en qué me baso para decir esto? Aparte de que he hecho una revisión, porque me lo ha permitido el creador y he podido hacer esta revisión, es que nada más los comentarios hablan por sí solos. Son comentarios en Facebook, con lo cual nadie los ha podido manipular y son de personas reales. José, por ejemplo, dice que en una semana ya ha perdido 8 kilos. Heidi, que tiene 48 años, ha perdido en dos semanas 11 kilos. Hay pruebas suficientes de que funciona, de que realmente el factor quema grasa funciona. Bueno, aquí hemos llegado al punto en el que realmente estabas esperando el factor quema grasa gratis. Bueno, ante todo, quiero hacerte una pregunta. Si no estás dispuesto o no puedes realmente hacer un esfuerzo de llegar a obtener el factor quema grasa pagando su importe, ¿realmente crees que serías capaz de seguir un programa como el factor quema grasa para bajar de peso? Te lo tendrías que plantear. Lo que te tienes que plantear también es que si lo estás buscando gratis, vas a encontrar miseria, cosas que quizás la gente sube a internet, pero no vas a encontrar todo el programa y todos los vídeos que son demasiados y con todas las enseñanzas que están para poder cambiar tu vida de una vez. Aparte, está mi regalo, que son 101 tips para perder peso en forma diaria. O sea, que es el atributo perfecto para... el complemento perfecto, mejor dicho, para realmente llegar a tus metas. Entonces, bueno, te preguntarás por qué me dices que lo voy a obtener gratis y parece ser que no me lo vas a dar. Bueno, no te lo voy a dar gratis, pero sí realmente te voy a ofrecer un truco en donde lo vas a obtener más barato. Y yo creo que eso es una ayuda bastante importante. Bueno, ¿cómo? Te explico. Mira, en primer lugar, estamos en un vídeo mío de mi canal, ¿vale? Cuando acabes de ver este vídeo, lo que hay que hacer es clic en un enlace que vas a encontrar debajo. Yo tendré algo que te indicarás. Clic aquí y vas a encontrar un enlace. Eso te va a dirigir a la página que probablemente ya conozcas y hayas visitado, que es el de factor quemagrasa. Bien, aquí el precio es de 47 dólares, como ya podrías haber comprobado en otras ocasiones. Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es salir de la página, ¿de acuerdo? Le das a cerrar pestaña y entonces te dice en esta página, te está pidiendo que te vayas o que te quedes. Bueno, yo te pido que permanezcas en la página, que no te vayas. ¿Por qué? Porque aquí hay un bono de 10 dólares. Aquí dice que solamente está por hoy. Ojalá que el momento que veas el vídeo esté este bono todavía. Le pones que sí, que quieres perder peso ya y bueno, te va a aparecer automáticamente el descuento a 37 dólares. Ha pasado de 47 dólares a 37 dólares con este bono. Bueno, yo solamente espero que te puedas beneficiar de esta oferta y decirte además que bueno, que si realmente usas mi truco para beneficiarte de todo lo que tienes disponible en este programa Factor Quemagrasa, me escribes un correo a laboticadesandra.com y yo simplemente, al ver que realmente has obtenido el programa con el truco que te estoy ofreciendo, te mando mi súper regalo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que realmente te sirva de ayuda. Ah, por cierto, si no tienes tarjeta de crédito o no tienes cuentas en internet y demás, ponte en contacto conmigo por medio del mismo email que te daré otros tipos de alternativas de pago. Bueno, ahora sí que sí, muchísimas gracias por escuchar este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!